Hoy quería verte, ayer ni me preguntaba Así es lo nuestro, hoy muy bien, mañana se acaba En mi memoria guardo mi buen recuerdo Pero no me vale el corazón más primero Qué pena estar esperando algo que nunca llega Qué pena haber perdido esperando cinco primaveras Hasta que decidí olvidarme de ella Y ahora sé, que me encuentro solito bien solito Y sé, que es como debería haber estado ayer Y no perdiendo el tiempo contigo Y ahora sé, que me encuentro solito bien solito Y sé, que es como debería haber estado ayer Y no perdiendo el tiempo contigo Dime, qué es lo que pasa por tu cabeza Si de tu pudre yo soy la pieza Y en un guerra no me interesa Ponme las cartas encima de la mesa Yo me quedo lo que me pesa Igual que tú haces conmigo Siempre haces lo que te interesa Qué pena estar esperando algo que nunca llega Qué pena haber perdido esperando cinco primaveras Hasta que decidí olvidarme de ella Y ahora sé, que me encuentro solito bien solito Y sé, que es como debería haber estado ayer Y no perdiendo el tiempo contigo Y aún sé, que me encuentro solito bien solito Y sé, que es como debería haber estado ayer Y no perdiendo el tiempo contigo Aunque me digas que a mí me quieres Yo prefiero volver a verte Aunque me haces a mí me quieres No me conformo solo con tenerte Aunque me digas que a mí me quieres Yo prefiero volver a verte Aunque me haces a mí me quieres No me conformo solo con tenerte Dime lo que quieras, que a mí no me vale Tú tienes la culpa de todos mis males Dime lo que quieras, que a mí no me vale Perita, pera, que perita, que pena No llegó y el recuerdo se quedó Y tú, dímelo que quieras, que a mí no me vale Pero qué pena, qué pena Que esta guerra a mí no me interesa Dime lo que quieras, que a mí no me vale Y son todas tus mentiras que a mí, que a mí, que a mí no me vale Dime lo que quieras, que a mí no me vale